Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita estoy grabando este video por la primera vez en afuera de mi habitación. Estoy en el techo de mi departamento donde vivo y son las 9 de la mañana. La temperatura ya se nota por mi vestido. Hace mucho frío, es menos 5 grados ahorita. Ustedes ya saben que estoy viviendo en un país que se llama Estonia y está en más norte de Europa. Es un país con muy buena gente, con muchísimos sitios maravillosos. Pero tengo un problemita viviendo aquí en Estonia y es falta del sol. Por el invierno, el sol solo sale como desde las 10 o 11 de la mañana a las 3 o 4 de la tarde. Ya está muy oscuro otra vez. Así que el día de hoy les quería mostrar un poco de cómo es vivir en un país así, tan oscuro durante el invierno y presentar con mi rutina del invierno y adentro de la casa. Así que acompáñame. YouTube En la mañana como cereal. Prefiero comer cosas livianos por la mañana. El café negro es necesario para mí. También consumo vitamina D que normalmente obtiene del sol. Después de desayuno, hago ejercicio. Para mí, como un corredor de maratón, es fundamental mantener la forma. Después de calentamiento, salgo a correr. Como que hace muchísimo frío afuera, tengo que abrigarme bien antes de salir. Cuando vuelvo a casa, me ducho. Miren chicos, está 1 de la tarde y finalmente está un poco brillante. Les voy a mostrar. No se ve el sol porque el clima está mal. Pero estos días, todos los días son así. Y bueno, al menos puedo disfrutar unas horas que puedo vivir sin ponerle luz. Esto es una de las razones que extraño a Latinoamérica. Porque ahí casi nunca falta el sol. Pero bueno, al menos aquí cuando hace más frío hay nieve. Ahora voy a estudiar. Estoy aprendiendo, o sea, estoy intentando mejorar mi español. Pero también estoy estudiando dos idiomas nuevos. Son ruso y estonio. Los dos idiomas oficiales de Estonia. ¿No hablo ruso? ¿No hablo ruso? ¿No hablo ruso? Sí. Empezamos con el ruso. Y descanso. Ahora estoy. Descanso otra vez. O mejor dicho, estoy buscando inspiraciones para mis futuros videos de YouTube. Ahora estoy editando el video de hoy. Ha sido como un mes desde que empecé este canal de YouTube. Empecé porque mi amigo me recomiendo. Y no sé nada de editar ni cómo grabar videos y eso. Pero bueno, poco a poco estoy aprendiéndolo. Y en el año 2021 voy a estar subiendo más videos. Y en este momento tengo como 700 suscriptores. Y es todo gracias a ustedes por apoyarme hasta llegar aquí. Y espero que el año que viene pueda llegar más lejos. Y uno de mis sueños es, bueno, viajar a España y regresar a Latinoamérica. O también puedo ir a Japón y grabar más videos ahí, ¿no? Como conociendo otras partes del mundo. Todavía no he ido. Y compartiéndolo con ustedes. Siempre les agradezco por los amables comentarios que ustedes me dan. Y likes y suscripciones. Antes de empezar, YouTube no esperaba que un like o un comentario me trae tanta alegría, ¿no? O sea, cada vez que leo tus comentarios me siento muy feliz. Que estoy comunicando con personas de otro mundo a través de esta pequeña cámara. Y así que sí, muchas gracias. Y ahora que estamos entrando a la época de la Navidad y el Año Nuevo. Espero que están pasando muy bien con tus familias o con tus amigos. El video de hoy va a ser a estar aquí. Pero bueno, espero que nos vemos pronto en los próximos videos. Nos vemos. Chao. Apenas son 4 de la tarde. Y miren, es tan oscuro otra vez. ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai!